Yo me la rebusco Y todo el mundo lo sabe Ella no lo hace por eso, ella lo hace por la política Y fui hasta la tumba Con mi alcalde Freddy Ramos Fui con él Y al que no le gusta, de malas Repito, la política no es eterna Y ellos creen que están elevados Y creen que están en un mundo Porque están en el momentico Cuando la política se acabe Los que quedamos somos nosotros Y ahí sí que no vengan a joder Porque se van pa'l carajo Así que A la señora Tota Para ser más específica Yo les voy a mandar este dedo Para que hoy se lo meta Para que no sea tan hijuepo Porque ella a mí no me da de comer Y bastante que yo me jodo Para comprarle los pañales de hecha a mi hijo Para que ella venga a decir que ella no me va a dar de comer ¿Cómo te parece? Se fue Muchas gracias ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece?